de los Estados Unidos, nosotros nos le acercamos y le dijimos que queríamos hacer un agradito a los amigos televidentes que son bastantes. Váganla ahí señores. Ahí está Yarisa Colón, que es la jovencita que está detrás, la de las faldas rojas y delante esa es su madre, Marisol de las Rosas. Dice un refrán muy conocido, de tal palo, tal atilla. ¿Por qué digo esto? La madre de Yarisa, Marisol, es una persona también solidaria y buena. Pero la madre de Marisol, Eva Milla, que es la abuela de Yarisa, también una persona solidaria. Dios mío, que Dios bendiga a esa familia, que voy a decir que también es mi familia. Ella es mi prima, las dos son primas mías. Y nosotros nos le acercamos. Con mucho gusto nos dijo que sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y esto es un pequeñito agrado, señores. Esto no es mucho. Esto no es mucho. Esto no es una cosa del otro mundo. Pero por lo menos es una iniciativa. Por lo menos es el deseo. Este concurso fácil. Usted llama y solamente tiene que decir que Dios bendiga a Yarisa. Y con eso le damos un saquito de arroz de 10 libras con este aceite. Ya tenemos llamada, Dios mío. Sí, buenas. Sí, buenas. ¿Con quién tenemos el honor? Bendiga a Yarisa. ¿Con quién tenemos el honor? Con Luis Mercedes Durán Rodríguez. Dios mío. Pueda venir a buscarlo. Pero di una vez. Que Dios me la bendiga y me la guarde. Que Dios sobre todo traiga paz y bendiciones. Pero sobre la salvación de su alma. En el nombre de Jesús. ¿A quién? A Yarisa. Bien. A Yarisa Colón. A Yarisa Colón. Así mismo. De manera muy especial. Puede venir. A Yarisa Colón. Póngase de frente, venga. Póngase de frente. Salude a una cuanta persona que usted entienda. Salud. Puedo saludar a la esposa. Lo está viendo. A mi cuñado. Sí, lo está viendo. Pero es el cuñado que yo llamé. Y parte de mi cuñado. Y nada. Agarre ahí. Venga. Siga saludando. No se vayan. Recibe esa llamada a usted. Sí. Recibala. Aló. Buenas. 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 Recibala. Buenas. Buenas. Me quedo. No me quedo atrás con mi gente. Gracias Esperanza por su llamada. Sí. ¿Qué decía? Que nada. Yo le doy las gracias al canal. Y a Yarisa Colón. Repíteme el nombre. Repíteme el nombre. ¿De a quién? Yarisa Colón. Ok. Gracias Pupi. Gracias Pupi. Que díganme de vida y saludo. Y que muchas van a comer gente que quizás no tenían otro aludito a comer. Y ellas... Gracias Pupi. Gracias. Gracias. Discúlpame Pupi. Pero ya me están haciendo señas. Bueno. Sin tiempo para más. Gracias Yarisa Colón. ¿A quién? A Yarisa Colón. ¿Por qué? Por regalarme a ti. El nombre es tuyo. El nombre es tuyo. Y te guarde que Dios déjame paz, bendición, pero sobre todo a la salvación de tu alma. Y que el Señor te siga sufriendo para que tú puedas bendecir a aquellas personas que le necesitas. ¿A quién? A Yarisa Ló. A Yarisa. A Yarisa Colón. A Yarisa Colón. Gracias. 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 Gracias.